No se sienta tan deprimida. Piense en el hijo que va a tener. No quiero que venga al mundo. ¿Con qué derecho puede usted condenarlo a no vivir si usted misma antes le dio la vida? Ese fue mi error. ¿No es error concebir un hijo? En mí sí. Usted es la única que sufre estando como se encuentra. Voy a presentar la demanda de divorcio. No quiero seguir casado contigo. No quiero darle mi apellido a esa criatura que vas a tener. Pídeselo al verdadero padre. A Leonardo Mendizábal. No quiero verte más. Me ha sido infiel. Voy a pedir el divorcio. Voy a pedir el divorcio. Voy a pedir el divorcio. No tema nada. Con el favor de Dios, todo saldrá bien. ¡Luis Alberto! ¡Luis Alberto! ¡Luis Alberto! ¡Luis Alberto! ¡Luis Alberto! Estamos presentando Los ricos también lloran